Tres meses de trabajo deportivo son los que lleva el Club de Fútbol Real Barranca Bermeja de la mano del profesor Mario Javier Rosado. Bueno, estos tres meses de trabajo han sido bastante fuertes, bastante productivos, teniendo en cuenta que seguimos con nuestros proyectos, nuestros procesos, enseñando ese aprendizaje por medio del juego, a través de la disciplina del fútbol y fundamentando valores dentro y fuera del campo de juego, como se identifica, como en esta identidad, en base a la tenencia de la pelota, al buen trato del balón. Son varios los retos planteados por el club para este semestre, uno de ellos, participar en torneos departamentales, y si hay la posibilidad, también de representar a la ciudad a nivel nacional. Los cuales pues toca ir canalizando de la mejor manera para ser aprovechados, sacar su mejor provecho ahora en los torneos municipales, por ahí hay una opción de competir en torneos nacionales con nuestra categoría, entonces sí, la idea es seguir trabajando, seguir preparándonos, nuestro club poco a poco se va afianzando, ha creado una buena imagen. En lo local, el objetivo del Club Deportivo Real Barranca Bermeja serán los torneos de fútbol en todas sus categorías. A propósito de categorías, estas son las que el club maneja y en los horarios establecidos para los entrenamientos. El club ha venido desempeñando una buena labor, una buena tarea en los torneos municipales, dejando entrever un buen rendimiento, que pues venimos trabajando de la mejor manera, en base al buen trato de la pelota, como anteriormente lo mencionaba, y pues que eso es uno de los baluartes que el grupo tiene, que el equipo tiene, de edades tempranas, e influenciamos mucho el buen trato del balón desde nuestros chiquitines hasta nuestras categorías mayores. El Club Deportivo Real Barranca Bermeja tiene como sitio de entrenamiento, desde ya hace varios años, la cancha de la Planada del Cerro, como una 4 del Puerto Petrolero.